Oaxaca, el universal. Guión alumnos en faldas y alumnas con pantalones, fue la forma en que miembros del plantel 32 del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, Cobau, protestaron este lunes por un presunto caso de acoso sexual en la escuela ubicada en Cuilapán de Guerrero, municipio conurbado a la capital. El pasado viernes la estudiante Jimena N., del quinto semestre, denunció a través de las redes sociales que cuando se hallaba con sus compañeras en la planta alta de un edificio de la escuela, un individuo identificado como el intendente del plantel Reinaldo N. se dedicó a tomarles fotografías debajo de las faldas. Tras este suceso presentaron de inmediato una queja, respaldadas por algunos padres de familia, ante el director Israel García Méndez, sin embargo, no hubo intervención de la autoridad educativa. Por ello desde las 8 de la mañana de este lunes los estudiantes se concentraron en el patio del plantel y mediante pancartas, con moños naranjas en la solapa, y con la presencia algunos alumnos varones vestidos con falda alias estudiantes con pantalones, exigieron alto al acoso sexual en el plantel. El coordinador jurídico del COBAO, Raúl David Cervantes Chagoya, arribó al lugar y entabló un diálogo con estudiantes y padres de familia, a fin de encauzar una solución. De manera inmediata, se determinó separar temporalmente al trabajador acusado. La dirección general del Colegio de Bachilleres de Oaxaca informó por su parte que tomó las medidas necesarias a fin de salvaguardar integralmente los derechos e integridad de los alumnos. Sí se iniciaron diversos procedimientos, a fin de deslindar las responsabilidades que resulten, y esclarecer los hechos señalados. Expuso también que el área jurídica inició los procedimientos jurídicos respectivos, y solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, UPAO, que dispusiera el envío de personal de visita de URIA de ese organismo protector de los derechos humanos, a fin de brindar atención integral a la comunidad escolar. De la misma manera reiteró el respaldo institucional de UPAO a los afectados en las acciones legales que se deban emprender ante la Fiscalía General del Estado, por el o los delitos que se pudieran haber cometido en el caso denunciado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.